¿Por qué no hacen contacto personal? Porque le tienen miedo a la gente Tienen miedo de acercarse a la gente Hasta tienen miedo a que la gente les pregunte Ay Dios mío, llevo el botón Pero que por favor nadie me pregunte el día de hoy Me lo puse nada más porque el uso del 5x5 me obligan Pero que nadie me pregunte Y alguien te va a preguntar y yo te volteo No, no Dios mío, no, gracias, me salvaste ¿Verdad? Contacto personal En vez de ver a alguien ahí y llegar por cualquier razón Y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Es como el típico chico que le tiene miedo a las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Y dice, vamos a conseguir mujeres, no sé qué Dice, órale, pues ahí hay el 20 Ay, déjame ver No, no, no creo que quieran nada Así hace él Órale, andan buscando gorditos Ahí está la reunión de gorditos Llegales No, no creo que quieran A ver No, no se ve que quieran ¿No? No se ve que quieran No, ellos son los gorditos a gusto No, yo al rato me encuentro a uno ¿Verdad? Se llama miedo de acercarte a la gente ¿Por qué tienes miedo? Por el rechazo que te pueden decir No, pues qué pasa Pues no, pues es no Tú te lo pierdes Dijo, bye ¿Verdad? Pero miren cuánto dinero andan perdiendo Simplemente porque tienen cunicuni De acercarte a la gente ¿Verdad? ¿Cuánto dinero estarías ganando Si te le acercas a alguien? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Es decir Tienes que romper ese miedo Tienes que romper esa barrera Yo tuve que romper ese miedo ¿Sí? Yo antes le tenía miedo a las mujeres Hasta que vencí ese miedo ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Entonces el botón Es otra estrategia Otro método ¿Verdad? No quiere decir que el botón Solo con botón consigues clientes Y sin botón no consigues clientes No, no quiere decir eso Esto es un negocio No es un dogma Es decir Tú puedes irte a una pachanga Vas sin tu botón Empiezas a hablar de la nutrición Hablas de los 114 nutrimentos Hablas de la proteína Hablas de los errores de la nutrición ¿Y alguien te puede pedir el producto? ¿Sí? Claro Claro ¿Puedes hacerlo sin botón? Sí ¿Es más fácil que la gente te pregunte Si traes el botón? También Hay momentos en los que te puedes quitar el botón Y decir Ahorita no quiero trabajar Punto Voy nomás de pachanga ¿Se puede? Sí ¿Alguien te cuenta sin botón? Dice ¿Ya te saliste de Herbalife? No Es decir El botón simplemente es qué Una herramienta Como mi computadora O sea No ando con mi computadora Para todos lados Voy al señor Soxo En mi computadora Porque alguien me pregunta No Tampoco Es decir Hay que estar Céntrate en la realidad Esto es un negocio Yo doy aquí el seminario No ando los seminarios Allá afuera Párense todo el mundo Ahí en la escalera eléctrica Vamos a No No ¿Me explico? Necesitas ese descanso mental También ¿Verdad? ¿Sabes con mis amigos? Hablo con mis amigos No estoy No pues déjame decirte Oye No más Estás comiendo los carbohidratos Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo No de verdad Come si quieres Al rato te voy a vender Más productos Ya ¿Me explico? ¿Es posible que ustedes me encuentren sin botón? Sí Y a los Sherman Nos van a encontrar sin botón Yo la primera vez que vi a Mark Hughes sin botón Me quedé en shock Las primeras vacaciones que fuimos Pues todo el mundo de vacaciones Y su traje de baño con el botón Y nos llega Mark en Hawái en su casa Y andaba con short y una como chalequito sin botón Y yo Mark Hughes sin botón ¿Verdad? Hasta que lo entendí Entonces Andas con tu tabletero ¿Es una herramienta para conseguir clientes? Sí Muy buena Que la gente te ve Ay mira ese que enfermo está Digo ¿Parezco enfermo? No verdad Al contrario Estoy sano porque mire Este me quita el colesterol Este es otro Con este embaracé a mi mujer Este ¿No? ¿No? Entonces la gente te pregunta Ay pero usted toma muchas tabletas No Yo tomo más que los demás Porque como yo soy cherma Me tomo cinco de cada una Descubrir que entre más tabletas me tomo Más sube mi cheque Adentro ¿No? Es así Si no ¿Cómo vas a asistir todo un día De entrenamiento? ¿Verdad? Por teléfono Haces tu lista Le llamas a la gente O lo haces con volantes Yo particularmente Nunca he hecho mi negocio Con volantes Por eso no quiere decir Que no le enseñe a mi grupo Que lo haga con volantes Hay gente que le encanta Dar volantes Pero le encanta Se pone ahí Los giritos Digo Da los tuyos Y los míos ¿No? Hay que también A los volantes Le tiene miedo Están Tome señor Ay por favor De repente Mi vecino Eso soy yo ¿Qué hago? ¿No? ¿Verdad? Porque en la universidad Lo mandaron a dar volantes Dice Habla con todos Los que tengas alrededor Dice Sí, pero aquí no Y se va al otro lado De la ciudad ¿Verdad? Y ahí le llega el vecino Y en vez que le diga Hola vecino Mira No, no, no ¿Qué haces? No, no, no Ando viendo aquí La pavimentación De las calles ¿Verdad? No vayan a ser ustedes De esos Por favor Fíjate que los volantes Yo tengo distribuidores Que los traen Como tarjeta de presentación Y donde llegan Oye un volantito Perdón Disculpe Mi volantito Perdón Les digo a esos distribuidores No des solamente tu volante Pide Que te den Una tarjeta de presentación Y así tú le llamas A la persona ¿Se acuerda? Soy yo el que le dio el volante No sé qué El chico guapo aquel Que le dio el volante Ay sí, sí ¿Se acuerda? Ya en señor Fox No sé dónde estábamos Ahí le di mi volantito ¿Se acuerda? Sí, me dijo que le llamara Ah sí En tus tarjetas Y ya está Ahí recuperas lo que te costó La cena ¿Lo entienden? Así de sencillo Nada más intercambio Volante por tarjeta Ahí ya tienes uno más Con el que vas a hablar ¿Quién sabe ¿Quién sabe si no voy a ser tu próximo equipo de presidentes? Tu próximo chairman ¿El problema cuál es? Que te quedas callado Que te quedas callado ¿Verdad? Entonces Con anuncios También se pueden conseguir clientes Imagínate que te anuncias Medición de grasa personalizada Y método personalizado para que adelgace Digo, aquí no lo podíamos decir en México, claro Nada más estoy diciendo Piensen lo que podría hacer ¿Verdad? Pero los que vienen del otro lado Si lo podrían hacer O si podríamos poner Mejoramos su nutrición Programa personalizado de nutrición De nutrición ¿Ah? Por primera vez en México Una nutrición realmente balanceada Atendido por profesionales ¿No? Puede ser Chats También se puede por computadora Organiza charlas de nutrición ¿Quién de aquí vende productos En charlas de nutrición? ¿Sí? Es un método muy bueno Puedes poner posters ¿Verdad? O puedes mandar Tus volantes por cartas O de una vez una carta Puede ser una cadena Y si usted tiene que mandar Y si usted tiene que mandar esta carta A diez personas más Porque si no una tragedia Ocurrirá en su vida Y que esos diez Me refieran aquí ¿Verdad? Puedes mandar Las encuestas por carta ¿No trabajan con encuestas ustedes? ¿No tienen mi encuesta? Ahí viene el CD La encuesta que hago yo ¿Verdad? Y vendemos mucho producto Ahí tiene un minuto ¿Sabe de esto? Y sufre de esto Y vende su producto Es otro método Puedes hacerlo por email Puedes mandar la encuesta por email Tampoco no se puede Claro que se puede O puedes hacerlo Incluso ¿Qué? Casa por casa Eduardo Luna Tiene su hermano Daniel Luna ¿Verdad? A ellos les canta Les canta Alejandro Fernández La canción de Luna ¿No la han oído? Este amor de Luna ¿No la han oído? Yo se la pongo siempre Luna te voy a poner tu canción Su hermano Daniel Va casa por casa Con dos o tres empleados Fíjate Casa por casa Vendiendo producto Y al siguiente El siguiente día Ya va en la otra calle Y sus empleados Van repasando Donde pasó ayer Y venden producto Cuando él llegó a Herbalife Él ya venía acostumbrado A vender casa por casa Dijo Yo quiero hacer este negocio Casa por casa ¿Sabes qué le dijeron? ¿Cómo crees? Si Margeus No lo hizo casa por casa Entonces dijo Pues entonces Esto lo hago Casa por casa Solo vendí Diez mil puntos El mes pasado Pero discúlpeme Por favor Se encuentra conmigo Y me dice Eduardo ¿Tú qué opinas? Digo ¿Cuánto vendes? No Diez mil Doce mil puntos Vuelvo a lo hacer Hijo Yo te autorizo Claro Y ahora lo hace ¿Qué? Casa por casa Si él se siente cómodo Haciéndolo casa por casa ¿Quiénes son ustedes Para quitarle su ímpetu? Máximo Si va a ser diez mil puntos Al mes Aunque hiciera cinco ¿Vale la pena? Claro Por supuesto Dije Más bien A ver Explícame ¿Cómo le haces? Si bueno Llego Le doy a la gente No sé qué Le doy su té Y le vendo Ah Perfecto Dije Pues lo voy a meter En el sistema Casa por casa ¿Verdad? Entonces Tienes que hacerte Experto En presentar el producto Experto Es decir No solamente En presentar Obviamente En vender No es nada más Ay qué bonito Hablo del producto Ay de los Ay que no sé qué Los nutrimentos Todo está increíble ¿Y cuánto vendiste? No Ya casi me compraban Pues sí Ya casi ganabas dinero también Tú tienes que vender producto Y ganar dinero Todos los días Tienes que hacerte experto en eso Entonces tienes Para que eso suceda Aquí vienen los puntos Número uno Tienes que ser experto En persuadir Y convencer a la gente Persuadir y convencer Hay una gran diferencia Entre nada más presentar Y ser un bonito presentador Un buen presentador Hablas del producto La nutrición Para que sirve No sé qué Pero nunca vendes ¿Han conocido ese tipo de gente? Verdaderas estrellas En la presentación Pero muy malos En la persuasión ¿Persuasión qué es? Aquel dice Ok lo quiero Pues sácate el dinero Ahí está el producto Págamelo Es tuyo Empiízatelo a tomar Lo persuadió Lo convenció Entonces Tienen que ser ustedes buenos En el arte de la persuasión Es una técnica Es decir Es todo un estudio Cómo persuadir a la gente ¿Por qué creen que yo uso la computadora? Una presentación así Persuade más Que simplemente una presentación hablada Claro Ya nada más desde que tú llegas Con un Con aparatos sofisticados Ya desde allá Aquí lo tienes como que Cohibido ¿Sí? ¿Sí? Así es Entonces Usas los métodos de persuasión Llegar bien vestido Ayuda a que crean más en ti Mejora tu credibilidad Claro Claro Hablar como un experto Decir Ah sí Déjeme decirles Eh Aquí están los celulares de la nutrición No sé qué Aqueles Ay este sí sabe tú Ya desde ahí lo estás qué Convenciendo Ya desde ahí Lo tienes como que Ya Este es mío Ya me dice Ok Usted se va a tomar esto Más esto Más esto Más esto Ah sí Sí claro Por supuesto Bueno Son sólo tres mil quinientos pesos Échelos para acá Y el producto es suyo ¿Verdad? Otros tienen problemas A la hora de cobrar Si lo quieres Sí Sí lo quiero Ok Bueno Este Qué bonito está el día ¿Verdad? Esperando que aquel día Bueno ahí está el dinero ¿No? Y ahí están sufriendo Ay Dios mío Cómo se lo pido Toman el celular Oye Ya bendito ¿Cómo le pido el dinero ahora? ¿Verdad? En vez de decir Bueno Ok Ahí está su paquete Como usted me lo pidió Este Son tres mil quinientos Ya ¿Verdad? O este ¿Me da por favor Los tres mil quinientos? Porque tengo que anotarlo aquí En mi bitácora O una pregunta más sutiles ¿Me piensa dar en efectivo? O este ¿Puro billete de a quinientos? ¿O de a doscientos? ¿Verdad? Así ¿No? Dice Ah sí sí perdón Pues no le sepa Yo no voy a ser el tipo de estudiante Que hace todo Y se le olvida cobrar Y se va ¿No? Pues Ay no le cobré ¿Verdad? Entonces Los puntos para persuadir y convencer Primero que todo Promoción anticipada Es decir Si vas a hacer una charla La promocionas Va a haber una charla en la casa de fulano De tal no sé qué Siguiente punto Tus credenciales ¿Quién eres? Si no tienes título universitario ni nada Por lo menos eres Asesor nutricional Eso eres Es decir Tienes que ser algo ¿Verdad? Asesor nutricional Por lo menos Si vas a hablar de nutrición Asesor nutricional Experto en control de peso Ese eres tú ¿Eh? Ya les di título El rey Eduardo primero Chairman de México Les da el título Saco mi espada ¿No? Como ven Soy un desmadre Luego que Apariencia correcta Es decir El vendedor de Mercedes Benz Tiene que parecer un vendedor de Mercedes Benz ¿Qué crees que sea más importante? Vender Mercedes Benz o vender salud Entonces tienes que parecer ¿Qué? Un vendedor de salud Tienes que ir ¿Qué? Impecablemente vestido ¿No? Digo En los lugares donde hace calor Obviamente no vas a ir así quizá Pero tienes que ir ¿Qué? Vestido como un hombre de negocios Una mujer de negocios Formal ¿Verdad? Bien peinadito Como debe ser No vas a ir como vas a la disco ¿No? Tus pantalones ahí Todos despintados de ahora Y no sé qué ¿Por qué no te van a creer? ¿Vas? Creíble ¿No? Apariencia correcta Es importante la apariencia correcta Ya desde ahí Estás convenciendo al otro Es como mira Es como si aquí tuviéramos A dos grupos Que van a meterse en una guerra Pero de este lado tenemos A los soldados Bien uniformados Con sus cosas aquí doradas Y están los capitanes Y los generales Y todos Todo mundo Impecablemente vestido Y de este lado está el otro grupo Que son guerrilleros Y cada uno está vestido De civil como puede ¿Verdad? Estos están con sus botas Perfectamente boleadas Y bien amarradas Y todo Y aquellos están pues sí Con sus armas y todo Pero uno está vestido de azul Y otro de verde Y otro de negro ¿Quién parece que va a ganar? ¿Verdad? Ya desde ahí Estos parece que van a ganar Aunque en la práctica No sea cierto Pero de entrada Parece que este ¿Qué? Va a ganar Pongan a jugar A dos Dos equipos De fútbol Un equipo llega Con su Todos Traen su camiseta amarilla Y su short azul Y sus Y sus medias De De Sus medias Para jugar Sus zapatos Bien boleados Todo Y los del otro lado Pues cada quien viene Como puede Unos traen tenis Otros traen zapatos ¿Quién parece que va a ganar el partido? Los que están uniformados Igual tú Tienes que llegar ¿Qué? Uniformado Para el éxito Ya de entrada Ya desde que tú llegas a tu charla Ya nada más llegas Bien vestido Desde ahí parece que sabes Lo que vas a decir ¿Entiendes? La apariencia es que Extremadamente Importante Ahí no es de que Ay pero no Para mí no es tan importante Bueno para ti no Para el cliente sí Para el cliente sí Por lo menos la primera vez Como yo hoy me iba a encontrar aquí Con gente de primera vez Por eso vine vestido así Mañana vengo de sport Porque ya nos conocemos ¿O no? Claro Pero la primera vez Cuando es la primera Los primeros Cinco segundos Son los más importantes Obviamente Ahí La entrada La apariencia Ya que él Tuvo una imagen de ti Ahora sí Aunque llegues a sport Ya no la cambia ¿Entienden? En ese punto Pero no lo hagas al revés Dice un libro que yo leí Que nunca Jamás un hombre desnudo Ha impactado al mundo Jamás Un hombre desnudo Ha impactado al mundo ¿Sabes qué significa ir bien vestido? Traer mucha ropa encima ¿Cómo son los Los vestidos de las quinceañeras? O los vestidos de las novias Cuando quieren ir ¿Qué? Es el máximo vestir ¿No? ¿Traen qué? Mucha ropa encima ¿Cómo son los trajes Que más impactan? Los que son de tres piezas ¿Traes qué? Mucha ropa encima Impacta la ropa No la desnudes Entonces apenas esa Siguiente punto Razones correctas Y a veces ahí se centra todo En un set de razones El por qué la gente Debe comprar el producto Los por qué Por qué Por qué Por qué Por qué ¿Cuál es la razón? Tú le das tres, cuatro, cinco, seis razones correctas A aquel compra O aquella compra Pero tienes que ser inteligente En investigar Qué razones A veces la misma persona Te las va a decir Porque mi hija Se va a casar en quince días Porque ya no me queda esto Porque el doctor Me mandó a bajar de peso Porque me van a operar Esas son las razones Y las tienes presentes Si es posible Hasta las anotas Ah, ok Por esto Por esto Por esto Por esto Porque En cuanto tú repitas Otra vez esas razones Aquel va a llegar otra vez A la conclusión Ay, sí, verdad Tengo que adelgazar Ay, tengo que comprar producto Todas las razones Que puedas anotar No porque si no Mi esposo me deja No porque si no Mi esposa no sé qué No, sí, por si no Esto Otra Argumentos Correctos Por eso Dije que es importante Oír bien lo de nutrición Y lo de obesidad Porque ahí están los argumentos La gente no te va a comprar Productos solamente Porque le digas Es que es buena nutrición Es que debes tomarlo Es que es bueno para ti Eso No es suficiente argumento Para que la gente Te lo compre Pero si tú le dices Esto Es el material Que falta en tu comida Para que tu organismo Reponga las células Que ha estado perdiendo Y repare los órganos Ahora sí estás dando Los argumentos claves Tus células Necesitan 114 Nutrimentos Que no vienen Con la comida Por eso te pasa Esto y esto otro Y el páncreas Pierde células Y te hace diabético Y el riñón Pierde células Y ya no filtra Como debe ser Y esto Y el otro Y el estómago Pierde células Y te da una gastritis Y luego se hace una úlcera Etcétera 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 Ahora sí estás dando ¿Qué? Los argumentos ¿Entienden? Ya hablas Los errores de la nutrición Y los cálculos Y no sé qué Y te tengo que personalizar Tus calorías Ahora sí estás dando Argumentos Que aquel no puede rebatir Ni siquiera puede ¿Qué? Este Argumentar contra ellos Ni siquiera puede discutir Porque ya se dio cuenta Que no tiene información Contra ti ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia Ese es el efecto Que yo causo Incluso en ustedes Ah, cara Pues con razón Eduardo ¿Hasta dónde está? ¿Sabe su asunto O no? No estoy No, yo nada más uso el producto Me pongo el botón Y hablo con la gente Es todo lo que hice Está Ah, nos está sacando El verdadero rollo De lo que hace Pues sí Es así Ese mismo efecto Pueden tenerlo ustedes Si hacen esto bien A mí Es raro Que alguien no me compre el producto Es raro Casi el que me dice No, porque realmente No tenga dinero Después de todos modos Viene y me lo compra Por lo que ya le dije Si Muy raro Pero yo soy experto En vender producto Obviamente Si soy experto En vender CDs ¿Cómo no va a vender producto? O no es cierto Entonces Argumentos correctos Siguiente Actitud correcta Clave Clave Que conectes Que conectes Tus sentimientos Con tu mente Con tu voz Clave Clave Saben que yo estoy Yo estoy tomando Un curso ahora De expresión verbal Increíblemente Estoy aprendiendo A hablar Trece años Hablando en público Y apenas estoy aprendiendo Fíjate dos cosas A respirar Y hablar ¿Pueden ustedes creerlo? Lo cual quiere decir Que ahora voy a hacer Mi trabajo En el escenario ¿Todavía qué? Mejor ¿Verdad? Mejor Increíble Yo mismo no puedo creer Que nunca hubiera tomado Un curso de respiración Y de hablar Pero ahora lo estoy haciendo Bueno, algún día Lo iba a tomar ¿No? ¿Verdad? Entonces Este Esta es la mezcla Que tienes que hacer Con tu actitud Tienes que ponerle Firmeza En lo que dices Certeza Autoridad Seriedad Experiencia Aunque no seas experto Por lo menos Finge que eres experto Y afirmas Todo lo que digas Todo lo que digas Entonces tú tienes que hablar Con autoridad Tú no vienes hablando Con dudas Tú vienes hablando Con una persona Que sabe lo que está diciendo Afirmando lo que está diciendo Porque te voy a decir una cosa El producto puede ser excelente Los argumentos excelentes La apariencia excelente Pero si no lo combinas Con la actitud correcta Todo el show se te cae No va a funcionar El producto podría ser malo Pero si le pones una buena actitud Lo vendes El producto podría ser excelente Pero si le pones una mala actitud No lo vendes Quizá puede decir Que la actitud Lo es todo Esto es como si de repente Fíjate bien Ahorita no sé Si nos fundiera aquí la luz Y vienen Tres electricistas Y llega el primero Y dice Oye señor Tenemos un problema Estoy en el seminario Necesitamos luz Usted no las puede arreglar Y dice Bueno Bueno no sé Tendría que ver los planos Donde van los cables Ver donde está el Transformador Quien sabe que Yo creo que si Le podría arreglar Dice Ay señor Usted no me da mucha confianza Usted Que dice Bueno no sé Tendría que ver las cargas Que no sé que Con la impedancia Que quien sabe que Yo creo que Si me da usted Unas horas Se la arreglo Llega el tercero Dice No yo se la arreglo No yo he venido aquí Muchas veces Yo conozco este hotel Al derecho y al revés Usted puede Si yo se la arreglo Que quiere Que si vamos hablando Le arreglo la luz Quien se lleva la orden ¿Por qué? Por la actitud Ni siquiera hemos comprobado Que sabía Ni siquiera hemos comprobado Que trae la herramienta Quizá contratamos a ese Y resulta que era El que menos sabía Pero se llevó la orden Por la actitud ¿Entienden? Nos vino a decir Las palabras Que queríamos oír Llego yo con ustedes Ay señor Yo no sé Traer el botón Me voy a bajar de peso Mi hija se casa En quince días Usted me deja flaco De aquel quince días Bueno no sé Tendré que progresar Sus calorías No sé qué Y me encuentro Hablando Señorita Usted me puede ayudar Y dice Sí Claro Uno Yo le doy No sé qué cosa Y usted va a quedar Flaco ¿A quién le compró El producto? ¿Me estoy explicando? ¿Es así? La actitud es clave La actitud Yo le voy a resolver A usted su problema Punto ¿Quiere que sigamos hablando O quiere empezar A bajar de peso ya? Se acabó ¿No? Gracias a Dios Se encontró conmigo Finalmente ¿No es así? Sí Entonces recuerden La actitud Porque la actitud Es la que vende La actitud Es la que vende Entonces Fíjate bien Centra tu plática Número uno En cómo se va a sentir La persona Porque para ella Eso es lo más importante Es decir Mantente repitiéndole Y usted se va a sentir Y se va a sentir así Se va a sentir así Se va a sentir así Se va a sentir Y va a sentir Y va a ser increíble Y va a sentir bonito Y va a sentir Y sentir Y sentir Y sentir Otra en el sabor El sabor es increíble No se imagina Cuando usted tome mi producto Aunque lo prepare con agua Tiene un sabor tan riquísimo Y no sé qué La lista de todos los beneficios Todo lo que a ti se te ocurra ¿Verdad? Va a bajar de peso Se le va a quitar esto Se le va a quitar lo otro El dolor de no sé qué El dolor de muelas Quién sabe qué Hasta va a cambiar de esposo Todos los beneficios Que tú te puedas imaginar ¿Verdad? Todas las ventajas Que el producto tenga Que es rápido económico Que no sé qué Que no se descompone Que no sé qué Lista de beneficios Porque eso Esto que estoy diciendo aquí Es como música Que alaga El oído De tu cliente ¿Verdad? Y luego Asegura satisfacción total Que es lo que la gente Anda buscando Quién le dé Una satisfacción Completa Dice ¿Usted cuánto quiere bajar? 20 kilos Pues los 20 kilos Va a bajar conmigo ¿Qué más quiere que se le quite? No, pues que tengo Un dolor de cabeza Ese dolor de cabeza Se le va a quitar Con mi producto ¿Qué más tiene? No, pues que tengo Una gastritis Esa gastritis Se la va a quitar Con mi producto Oiga, ¿usted está seguro? Claro que estoy seguro No se imagina Cuántos miles de gente Le he bajado Miren mi álbum ¿Cuánta gente le he bajado? Le he quitado sus problemas No, hombre Lo que usted tiene No es nada ¿Entiende lo que digo? Crítico Si quieren vender Si no Ya casi le vendía Ya casi 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 Entonces asegura Satisfacción total Y por último Promete resultados Promete resultados ¿Qué? Rápidos Que es lo que la gente Quiere oír La gente no quiere oír Bueno Usted se va a tomar El producto Y poco a poco No, no, no La gente quiere decir Usted se va a tomar El producto Y en tres días Va a ver resultados Con mi producto Desde la primera toma Va a ver si se le quita El hambre o no Desde la primera toma Que le dé con este té Va a ver cómo se despierta Inmediatamente Es lo que la gente Quiere oír ¿Verdad? Y por último Credibilidad Evita la exageración Aunque sea verdad Evita la Aunque aquel pueda perder Treinta kilos En un mes Quizá No sea mejor decírselo Tú le preguntas ¿Cuánto cree que pueda perder? Ah, yo creo que unos tres kilos Perfecto Pues con mi producto Usted va a perder Sus tres kilos ¿Verdad? Si él no cree Que va a perder treinta Ni le digas Que va a perder treinta ¿Para qué te metes En esa discusión? Ay, pero no creo Porque entonces Él va a creer Que tú lo quieres engañar ¿Sí? Y pierdes al cliente Entonces asegura De lo que él mismo Ya cree Y punto De ahí partimos Cuando él vaya comprobando Ay, si es cierto Que estoy sin hambre Ay, si es cierto Que no sé qué Ay, si es cierto Que no sé qué Ya es tuyo Después le vendes Lo que quieras ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí Perfecto Entonces Siguiente punto Herramientas ¿Qué herramientas Vas a usar tú? Primera herramienta Obviamente tu testimonio Tienes que ser experto En saber decir tu testimonio Problemas Los problemas Los pones en forma de lista Y no hables De más de tres Cuatro problemas Máximo Seis Máximo ¿Verdad? En forma de lista Antes, después y ahora Puedes decir Yo tenía un problema De falta de energía Un problema de sobrepeso Uno de gastritis Y un problema de migraña Punto Porque si tú sigues diciendo Veinte cosas ¿A qué se pierde? Ya no entiende Qué era lo que tenías Entonces Fíjate que Apenas me tomé el té Y en el mismo día Me subió la energía Eso fue inmediato El sobrepeso Me quité nueve kilos En tres semanas O en el tiempo Que haya sido Fíjate que Eso es dolor de migraña Hombre increíble A la semana ya Se había desaparecido Y ahora Ya no tomo ni pastillas Para esto Ni el otro Ni voy a ver al doctor Ni nada Me he mantenido flaco Desde hace no sé cuántos años Punto Ese es tu testimonio ¿Verdad? Es decir No le agregues Rollo innecesario Que te digan Pero cuéntame ¿Tú te tomaste el producto? Sí ¿Y cómo te ha ido? No, increíble ¿Y desde cuándo lo tomas? Dice Bueno Fue un domingo Era un día Un poco nublado ¿Verdad? Estaba a punto De venir el papa A México Y ese día Recibí una llamada Por teléfono Era la señora Fulana de tal Y me habló Porque me Quería ofrecer La nutrición celular Y dice ¿Y qué pasó ya? Cuéntame Por favor Máximo Si estuvieras hablando Con uno como yo Que yo sé Desesperado Ya hijo Ya te tardaste demasiado Dime ¿Qué fue? ¿No? Así al grano Pum, pum, pum ¿Cómo debe ser tu testimonio? Preciso Conciso Macizo En vez de confuso Profuso Y difuso ¿Entienden? Digan ¿Y quién más en tu familia Lo toma? Ah, pues ¿sabes qué? Lo toma mi mujer Ah, sí Y cuéntame De su testimonio Bueno, déjame contarte De ella Es una gran mujer Nos conocimos Hace 20 años Yo iba Tomé un crucero Por el Caribe Imagínate ¿Verdad? ¿O qué más lo toma? Mi papá Ah, tu papá Cuéntame de tu papá Bueno, mi papá Ha sido un buen hombre Toda su vida Nos ha curado muy bien ¿Verdad? ¿Entiendes lo que digo? ¿Qué vas? Mira, mi papá Es diabético Tenía sobrepeso Y tenía dolores de cabeza Increíble El azúcar Se le controló En tanto tiempo Y esto en tanto tiempo Bajó de peso En tanto tiempo Y ahora Es más Antes usaba insulina Y ahora le estamos dando Nada más pastillas Para la diabetes O hasta allá Le quitamos las pastillas Ese es el testimonio Que tienes que decir De tu papá ¿Se entiende? ¿Verdad? ¿Y tu mujer qué tal? No, mi mujer Estaba a 90, 60 Revienta Ahora está a 90, 60, 90 Es increíble El pelo se le caía Ahora no se le cae Y está increíble Tuvo dos niños Ni siquiera le dieron estrías Ni siquiera me cobraron En el hospital Gracias a quien tomó El producto ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Bien Entonces Estas son las demás herramientas Que tú puedes utilizar Tu álbum de fotos Tu catálogo Tu báscula Tu cinta medidora Acuérdate del home run Si quieres vender más producto Laptop, proyector Acetatos Dependiendo Yo hago mis presentaciones Para vender producto Con mi computadora ¿Me lo creen? Obviamente ¿Por qué no? A menos que esté en un lugar Donde no puedo poner Mi proyector ni nada Pero si puedo hacerlo ¿Por qué no hacer La mejor presentación del mundo? En vez de estar mostrando ahí Esta es la fórmula 2 Pues que la vean en grandote Esta es la fórmula 2 Esta es la fórmula 2 Bien La Fórmula 3 La Fórmula 4 De la fórmula 3 Lo creímos